Yeee Hola mietes jugones, vienes al canal, soy Barolete Chicos, por fin estamos aquí de nuevo Con el Aura Kingdom Siiii Igualito que Cristiano Ronaldo, madre mía Joder chavales Lo que hacía que no subía este juego, eh Madre mía, antes de que me tiréis tomates, piedras O lo que sea Me imagino que muchos ya lo sabréis Que he tenido problemas con el ordenador Que es que se me reinicia cada 2x3 Se me cuelgan los juegos, no sé que coño está pasando Además es que ya lo he formateado He hecho de todo, he cambiado la memoria RAM Bueno, es que de hecho los técnicos A los que llevo al ordenador, porque yo no era capaz de solucionarlo No son capaces de encontrar que coño es lo que está pasando Así que, no sé chicos, voy a tener que sobrevivir De momento con esto Y veremos a ver que acaba pasando Por lo tanto, voy a ver si consigo grabar esto Como Dios manda, y a ver que tal sale Ya os aviso, estoy utilizando un programa Que no es el que utilizaba habitualmente para grabar Ahora mismo estoy haciéndolo con el Shadowplay de NVIDIA Que es un muy buen programa, pero no es el que utiliza habitualmente Porque este tiene un problemilla Y es que no me deja separar la pista de audio De lo que yo digo, de la pista de audio del juego Así que, durante un vídeo o dos Pues iréis viendo que Queda pendiente el ajustar un poquito el volumen ¿Vale? Para que, yo que sé, o que se oiga más la música O se me oiga menos a mí Más, lo que sea Que de hecho, os agradecería muchísimo Que en los comentarios me fuéis diciendo Si os parece que se oye demasiado poco la música O cualquier cosa, ¿vale? Para poder ir ajustando esto un poquito Que nos guste a todos Y una vez dicho eso Vamos a volver aquí a seguir con el Aura Kingdom Chicos, donde habíamos dejado Que estábamos por aquí En esta zona que habíamos encontrado A esta pequeñaja aquí tan valiente Mira la que mona es ella, ¿eh? Joder, chaval La pequeña Jill Que era hija de una pez gordo De este juego De Aura Kingdom Vamos a seguir con las misiones Donde habíamos dejado también Tenemos aquí que derrotar Al transportista Rayo Plata A 16, por ser exactos Y tenemos que conseguir Piedras comunes de carreta Que son lo que están transportando Me parece Ya sé La cantidad de tiempo que ha pasado desde aquello ¡Madre mía! No me acuerdo de nada ¿Qué haces con Bevis? Mongel O sea Que sí, que yo quiero mucho a Bevis Pero Yo prefiero a Bahamut Eso es, chaval Esto sí es un pedazo dragonaco Venga va Tirando, chicos Vamos a cargarnos estos rancios Por ahí voy Uh Mira que sitio más turbio De la araña Si la hostia Ay, Dios mío Qué ganas tenía de jugar este juego Lo he echado muchísimo de menos, tío Espera, ¿dónde vas? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué me dice que a dónde voy? ¿No has visto araña gigante sobre tu cabeza? ¿Quieres que te coma o qué? ¿Araña gigante? ¿Cómo que araña gigante? A ver Quitamos esto Hay una araña gigante aquí ¿Será esta? No sé Me da igual Venga, vamos, chicos Aquí, aquí, aquí hay enemigos Oye, ya ni me acuerdo casi Cómo se manejaba esto, eh Uy, tengo que Buah, es verdad Claro, al haber Madre mía He tenido que reiniciar O mejor dicho Reinstalar de nuevo el juego Completamente Así que tengo que Ahora Reajustar todo el tema De interfaz Quitar que se vean Todos esos Pua Números de crítico Y todo Vamos a ponernos Es una zona un poco segura Chicos Mientras lo quito ¿Vale? Y así de paso Mira Para los que queréis Aprender a hacerlo Pues lo veis Clicamos aquí Nos vamos a Opciones SFX e interfaz Y aquí no es Funciones Vamos a ver Aquí está Yo creo Quitamos aquí Que se vea el daño Que hacen otros Por ejemplo Quitamos el daño sufrido Quitamos efecto especial Por daño crítico Y ya está Yo creo que ahora Se verán bastante menos efectos Yo creo que Todavía tendré que intentar Eso es Eso es Eso es ¿Veis? Ahora ya es todo Mucho más normal Perfecto Que sí Que antes impresionaba mucho Que se vieran todos esos Vamos a ir a por este también Estos bandidos A por ellos Que sí que Toma ya Que impresiona Lo de ver tantos críticos Y tantos números gordos Pero es que es un poco También Traca Y mira que así también se ven Uh Numeracos Toma ya Venga Vamos a ir cogiendo las carretillas Que esto es lo otro Que tenemos que ir cogiendo Chicos Bueno amiguetes A ver Que os voy a ir poniendo Un poquito al día Que están pasando muchas cosas En el mundillo de MMO A ver Habéis visto que han sacado ya Lo del mundo viviente De League Wars 2 Eh Juegazo chaval Pues voy a subir Un vídeo Dedicado expresamente A las novedades Que ha habido En este último parche En el que ha metido El mundo viviente Ha metido un nuevo mapa De arenas Ha metido actualizaciones En las clases Y en muchas otras cosas Y bueno Pues ya sabéis Que me gusta compartir Cositas de League Wars 2 Porque oye Me gusta ese juego Bueno No es que me guste Es que es Ya sabéis Mi MMO favorito Vamos a ir cogiendo esto Y dentro de poco Van a sacar un juego Que no es que sea Un MMORPG Como todos los demás Pero estoy pensándome Muy seriamente Traerlo al canal Chicos Es el Vamos a coger esto Eso es No Man's Sky Es un juego De exploración Y supervivencia Espacial En un universo Teóricamente Infinito Con naves espaciales Planetas inexplorados Autogenerados Es que suena muy bien Y estoy planteándome Muy seriamente Traerlo Eh ya os digo Entonces me gustaría saber Que opináis Vosotros si os gustaría Ver ese juego Aquí en el canal Si encaja No Ese tipo de cositas Pero ya sabéis Este canal Lo llevo yo Pero lo disfrutamos todos Vamos ahí Eso es Y por cierto Una cosa que me había encantado Poder traer Pero que no he sido capaz Chaval Era Unos vídeos de Pokémon GO Porque esta hora de vacaciones Es en Lanzarote Tío Una isla supervolcánica Que hay aquí en España Para ser santos En las islas canarias Tío Brutal Me ha encantado la isla Es impresionante Es un paisaje Superespecial Chicos No he visto una cosa igual En la vida Ya había pensado Joder Volcanes Pues ahí Podré cazar Pokémon de fuego A saco Ni uno tío No he conseguido encontrar Ni uno Así que nada No hay vídeo Pero me habría gustado Mucho poder traerlo En fin La intención es lo que cuenta Dicen muchos ¿No? Que de hecho Esas otras razones Por las que ha habido Pocos vídeos La semana pasada Por no decir ninguno Que está en Lanzarote Vacaciones Chicos Y claro Si no tengo ordenador No puedo hacer vídeos ¿Eh? Lo que tiene No nos vamos a engañar También me viene bien Un descansito De vez en cuando Porque madre mía Que caña le he estado Metiendo al canal Tío Bueno este Ya hemos matado a todos Vamos a ir Si nos cargamos a este Cogemos Lanzar Piedras que nos faltan Que yo creo que es una Eso es Y vamos a entregar Chicos Venga amiguetes Tira dragón No te dejes impresionar Aquí estamos Chicos Vamos a ver ¿Cómo salió todo? Acabo de ver a varios Rayo Plata Pasando por aquí Parecían estar aterrados Les hemos metido miedo Tío Le cuentas a Zachary Que entraste al campamento De los Drago E interrumpiste su trabajo Y por eso ahora Los Rayo Plata Están confundidos Ellos solo son responsables De transporte de mercancías Creo que gracias A tu intervención Pronto Vendrá alguien a la aldea Croc Para ayudarlos En estos momentos Están Muy desprevenidos Vale Entregamos eso Vamos a entregar más Más Vamos a entregar más Dices que esas piedras Provienen de las carretas De Rayo Plata Pero la expresión De Zachary Te hace pensar De que no te cree nada Tiene que haber algo más Quizás esas piedras Esconden algún secreto Me parece que lo único Que podemos hacer es Justo en ese momento Un ator rugido Irrumpe desde el fondo Del bosque Al oírlo Los niños Quedan petrificados ¿Qué es ese ruido? Pregunta Binsen Con voz tremula Parece un lobo montañés Ay Qué guapa Lobos montañeses En esta época ¿Cómo puede ser? No Mi papá dice Que los lobos montañeses Se comen a la gente No, qué horrible Es horroroso No volveré a ver A mis papás nunca más Cálmate Deja de hablar tonterías Zachary está aquí Para llevarlos a la fortaleza Para que vean a sus papás Zachary habla con los niños Con toda seriedad Vale chicos Parece que vamos a tener Que defender a los niños Le preguntas a Zachary Acerca a los lobos montañeses Vale Como tú no eres de aquí Quizás no lo sepas Pero los lobos montañeses Son bestias carnívoras Suelen acechar la aldea a menudo A veces roban ganado E incluso niños Dice Zachary Con voz muy baja Dejar a los niños aquí No es seguro Creo que debo llevarlos De regreso a la fortaleza Pero temo que los lobos montañeses Sigan nuestro olor Hasta la fortaleza En la fortaleza Hay muchos aldeanos Sin ninguna capacidad Para defenderse Así antes Dices que eliminarás A los lobos montañeses De los alrededores Entonces Hazte cargo tú Ve al bosque Y elimínalos Mientras te encargas de eso Yo pensaré Cómo evitar El problema del olor Vale chicos Pues ya tenemos misión Cargarnos lobos montañeses Donde quiera que estén Vamos allá chicos Esto es un lobo montañés Pero pedazo de bestia Chaval Mira si parece más Casi un dragón A ver Vamos a darle La cara Muy tocho Eh Pobre Es que sí que era bestia Sí Venga chicos Vamos allá Por cierto chicos Ahora que me acuerdo También hace poco He subido un vídeo Bueno Ya ha terminado Antes de que os lancéis Ahí en plan a saco Un vídeo de Un sorteo que he hecho Con el World of Warcraft Y todas sus expansiones Hasta la fecha Lección no está incluido Evidentemente Porque todavía no ha salido Que ya han terminado Y en ese vídeo Me habéis puesto muchos Que os gustaría Que subiera World of Warcraft Al canal La verdad es que Lo estoy dudando chicos Por el tema de las cuotas No nos vamos a engañar O sea Yo estoy de acuerdo Con que haya que pagar algo En algún juego tipo Yo que sé Pues Como el Guild Wars Por ejemplo Que tú lo compras Y lo tienes ahí Para jugarlo Siempre que quieras O el Black Desert Que es igual Solo que el Black Desert No estoy tan de acuerdo En pagar Porque no lo han traducido Al español Y no lo han compartido Con América Latina A mi Si no lo adaptan A nuestro mercado No estoy de acuerdo Con apoyar esos juegos Pero bueno Sin embargo El Guild Wars Si Y que ocurre Que el WoW No es solo eso El WoW Ya sabéis muchos World of Warcraft Es WoW Que hay que pagar cuotas Mensualmente 12 huracos Cada mes Eso me he echado Un poquito para atrás No sé Me gustaría saber Vuestra opinión Ya me habéis dicho Unos cuantos Que os gustaría Que lo subiera En ese vídeo Pues oye No sé Si queréis seguir comentando Y darme vuestra opinión En este otro Si queréis que lo subas Os gustaría ver el WoW Que tipo de vídeos Del WoW Os gustaría ver Si el PvP El modo historia Las raids Bandas Ese tipo de cosas Pues oye No sé Me lo vais contando Y venga Vamos a ver Si matamos Al resto De estos bichos Tío Venga Nos quedan Dos más Amiguetes Uno más ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Aquí Venga Vamos Ahí está Con Zulona Saco Tío Toma Ventilado Pues venga Vamos a entregar Amiguetes Que vas Por un atajo Tío Que de telarañas Madre mía No quiero cruzarme La araña Que haya hecho eso Bien niños Todos tienen su botella Medicina Observas que Zachary Hace preguntas A los niños Si Pero huele muy mal Bueno entonces Aplíquense la medicina Por todas partes Paj En serio Tenemos que hacerlo Basta Dejen de quejarse ¿Quieren que los lobos montañeses Nos sigan hasta la fortaleza? Ahí están sus padres Y otros niños Lo haré por mis padres Entonces yo también Lo haré por mis padres O sea A los otros niños Que es de por culo ¿No? Los niños se aplican en un cuento Esforzándose Por no llorar ¿Cómo te fue ¿Cómo te fue Barolete? Le cuentas a Zachary Que ya ahuyentaste A los lobos montañeses No se acercarán Durante un buen tiempo Bien Aprovecharé este momento Para llevar a los niños A la fortaleza Nodak Barolete ¿Puedes hacerte cargo De las tareas restantes? El rostro de Zachary Evidencia su preocupación Señalas a Zulón Para decir que Pelearás con el eidolón Para completar la tarea Exacto Protegeremos a nuestra gensei Zulón responde a Zachary Pero es como si respondiera A tus palabras Eres de verdad Un enviado de Gea Ahora que estás aquí Me siento mucho mejor Por favor Salva a Nelas ¿Vale chicos? Bueno Llevaré a los niños De regreso a la fortaleza Y también me llevaré Las piedras que encontraste Y haré algunos experimentos Con ellas Quizás Hallemos alguna pista Un momento Grita Jill Hija de Nelas Es que es súper mona tío Jill Vale Te salvará tu madre Ahora mismo necesito Que vengas conmigo a la fortaleza Tenemos que ir Con el resto de los niños Lo sé Volveré con Zachary Mientras Jill habla Le quita las piedras de la mano a Zachary Son las mismas piedras Que recuperaste de las carretas De los rayo plata En el bosque muerto Espero que Barolete pueda ayudar Llévale algunas piedras a mi madre Al decir esto Jill te pone una piedra en la mano ¿Por qué tío? Exacto Nelas es una herrera famosa Quizás en esta piedra Que parece no tener nada especial Encuentre algo anómalo Muy lista la niña Tomas la piedra Y afirmas que se la entregarás A Nelas Barolete por favor Ten cuidado Vale chicos Pues ya tenemos Las misiones que hacer Muy bien Ay chaval Que ganas tenía De volver a grabar Ahora kingdom Tío en serio En fin chicos Si os ha gustado este vídeo Por favor compartidlo Con vuestros amigos En redes sociales En facebook Si tenéis En twitter En pinterest En instagram Donde os dé la gana Y si es así Ya sabéis Vais a ayudar mucho Al canal Dadle like Por supuesto Y comentad lo que queráis ¿Vale? Que siempre respondo O al menos Siempre que youtube Me notifique Que tengo algún comentario Así que nada Nos vemos Amiguetes jugones Jeje ¿Vale?